Construir un puente, programar un robot, divulgar ciencia con TikTok, analizar el agua que bebemos... Estas son algunas de las actividades que han podido disfrutar cerca de 250 estudiantes de primero de bachillerato y de ciclos formativos de grado superior que han participado en los talleres practicum desarrollados en los tres campus de la Universitat Politècnica de València. Hemos conseguido que los chavales que vienen de los institutos hayan disfrutado durante estos días de las actividades que les hemos preparado y hayan sentido lo que es pertenecer a la Universitat Politècnica de València. Para apuntarse al practicum era necesaria una nota media superior a 7, ganas de aprender y curiosidad por conocer la UPV. Hay quien se ha sorprendido con la experiencia. Pues ha sido muy interesante, hemos visto muchas cosas. Hoy hemos hecho un taller que era un poco más orientado a biotecnología que también me ha gustado mucho y la verdad es que no me lo esperaba así. La vertiente práctica de los talleres es lo que más motiva al alumnado. Pensé que es una experiencia muy bonica porque aprendes muchas cosas que al instituto no puedes aprender porque se aplica más a la práctica y pensé que es una manera también de ver cómo es la Universitat. El practicum de 2024 ha finalizado con la entrega de premios a TikToks elaborados por grupos de estudiantes y la inspiradora conferencia ofrecida por Angélica Anglès, ingeniera en topografía formada en la UPV, astronauta, astrobióloga y científica planetánea.